Hablando de los test, yo quiero, porque sigue estando la polémica si los PCR sirven o no sirven y tal, después de que todos los países que lo han hecho bien han hecho test masivos. Es que aquí tenemos un caso dentro del programa y hoy está con nosotros en la mesa. Aquí está el caso. El caso es Juan del Val. Tranquilo. El polémico, Juan, el polémico. Claro, pero nosotros, cuando, nosotros estábamos controlados por los médicos, lógicamente, cuando vinimos a hacer el programa en medio de la pandemia, y hubo un análisis y de repente Juan del Val sale que tiene coronavirus y además tiene muchísimo y no tiene ningún síntoma. Pero para morirme varias veces. Y para hacernos una avería a nosotros. Absolutamente. Si no es por ese PCR, yo creo que en este momento el hormiguero no se podría haber estado haciendo. Es así de importante. ¿Por qué? Porque en ese momento que di positivo, que yo pensaba que había sido un error, porque era completamente asintomático. Ni olfato, ni olfato. Nada, absolutamente nada. Claro, evidentemente me metí 12 días en una habitación, no vine a trabajar, estuve trabajando desde casa y eso impidió que se contaminase todo el mundo. Pero el hormiguero no podría haberse hecho si no se hace ese PCR. Porque cuando hablamos de carga viral, tú eres probablemente un récord mundial de carga viral. No tengo el dato para decirte récord mundial, pero sí que digamos que un positivo se da con un valor de 2. Alguien está con una carga viral potente con 20, 40, yo tuve 86. Adiós. Entonces, una persona tiene defensas contra el coronavirus con 1.1. Sí. ¿Cuánto tienes tú? 31,9, creo que me parece. No me acuerdo exactamente, pero terminaba con 9, o sea, tengo mucho. Por lo tanto, lo que se me vea... Un acaparador. Un acaparador. Las defensas como la casito es más. Puedo chupar balambillas. Digamos que Juan ha pasado por esta pandemia con el mejor de los casos. O sea, asintomático. Sin duda, sin duda. Sin ningún tipo de dolor y encima, quiero decir... Pero sí me parece que es importante eso, el reflejar que un PCR puede no solamente salvar vidas, porque evidentemente si tú tienes síntomas, pues ya te aíslas tú por responsabilidad. Pero cuando no los tienes como yo, que yo pensaba que era un error, y fíjate la carga viral que tenía, evidentemente podía haber contagiado a un montón de personas, causarles una avería, impedir que se hiciera el programa, por lo tanto, de ahí está la importancia del PCR. Yo creo que discutir que un PCR sirve es completamente ridículo. Otra cosa es que pueda servir más, menos, o puede haber casos que se te escapen por los plazos, porque puedes dar positivo un día cuando lo has cogido el día anterior, o dar negativo, pero que evidentemente sirven, me parece que es incuestionable, y cualquier otra cosa es hacer política de la mala. Es que, aun en el peor de los casos, te sirve a ti. O sea, quiero decir, para tener puntos de referencia, para saber lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, pero vamos, que sirve para todo el mundo. Pero que en el peor de los casos, te serviría a ti. O sea, que... Caso cerrado. Caso cerrado. Vamos, vamos. Caso cerrado.